En el video anterior les comenté que nunca antes había tenido tanta variedad de colores en mis camadas pero no especifique que incluyendo también esta porque actualmente tengo dos camadas esta que son de Holland Love que apenas están tirando las orejas y la enana holandesa Que tranquilidad Que paz transmiten Y que bellezas Son la mejor terapia verdaderamente Quiero mostrarles esta conejita Tiene ya, va para dos años de edad Y quedó muy chiquita De tamaño Está más chiquita que mis conejos enanos holandes Estos conejitos Tienen un mes de edad Son hijos de la conejita Holland Love Que está acá arriba Ya empiezan a A tirar las orejas Porque pues no nacen con las orejitas hacia abajo Después de tiempo las tiran Bueno, se las caen Miren Se supone que mientras más rápido Más finos Es lo que dicen por ahí Tienen un mes Y esta tiene casi dos años Y Están del mismo tamaño De verdad que está Bien chiquita Chiquita, chiquita Y es bien noble También Me atrevo a decir que Es miniatura Porque Realmente es Muy pequeña Es un Es una conejita Que nació de una camada Normal Entre comillas Fueron tres Los otros dos crecieron Normal Pero esta se quedó Así chiquita Aquí ya se aprecia mejor Ambos tamaños Son casi los mismos Realmente es muy 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 pequeñita Muy pequeñita En un grupo de facebook Bueno yo no uso facebook Pero Este Vi En un grupo de facebook Que una persona preguntó Que si existen Los conejos Miniatura A lo que yo le contesté Que si Que si existen Y para prueba Tengo esta Que Ojo No es una raza Que se llame Miniatura Simplemente es un Es un tamaño Muy pequeño De Conejo Que se supone Es normal Pero Quedó miniatura Es más Enano Que los enanos Y No tengo Ahorita Este Un punto de referencia Para que comparen El tamaño Pero Se los voy a mostrar No es una raza No es una raza